Pilar Eire ha visitado el programa Totes Mou de la Televisión Pública de Cataluña y ha dado una inesperada exclusiva sobre el rey Juan Carlos. Como ya es sabido por todos, presuntamente, la reina Leticia tuvo un romance con Jaime del Burgo. El pasado 3 de diciembre, el excuñado de Leticia confesaba que fue su enamorado durante dos años. Más concretamente desde el 2010 hasta el año 2011. Según parece, por aquel entonces Leticia llevaba seis años casada con Felipe y sus hijas Leonor y Sofía tenían cinco y tres años. Una trama que dejó a todo el mundo con la boca abierta, ya que de ser cierto, sería uno de los escándalos más sonados de los últimos años. Pilar Eire es una de las periodistas expertas en lo que a los temas de la familia real se refiere. Pues bien, la escritora ha colaborado este miércoles 3 de abril en el programa Totes Mou de la Televisión Pública de Cataluña. De esta forma, ha dado una exclusiva referente a Juan Carlos que afecta directamente. Cuando estalló la historia de Leticia con Jaime del Burgo, fueron muchos los que acusaron al rey Juan Carlos de filtrar informaciones a la prensa. Y es que los rumores sobre que el emérito no soporta a Leticia por ser una plebeya han circulado durante años. Así, Pilar Eire ha destapado el inesperado gesto de Juan Carlos con su nuera. Por primera vez en la historia, Juan Carlos ha dado un golpe en la mesa y se ha querellado contra un medio de publicación. Es muy curioso porque de Juan Carlos se ha dicho de todo. Se le ha llamado corrupto, mujeriego, el hombre de las 5.000 amantes, que ha cobrado comisiones. Ha empezado la periodista. Por lo único que se ha querellado al final y que ha puesto a trabajar a sus abogados es por la acusación de que estaba detrás del complot contra doña Leticia. O sea que se había aliado con Jaime del Burgo para contar esas intimidades de la reina Leticia con él. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!